viajando re fácil todos los días a partir de las 21 horas explorar la historia de nuestro país en todos sus géneros ritmos y versiones viajando re fácil un programa para disfrutar la música de los autores y compositores argentinos viajando re fácil porque alguien hizo la letra y alguien hizo la música aquí la disfrutamos junto con su historia que exploramos a través de esa radio viajando re fácil de lunes a lunes a partir de las 21 horas por fm postal 89.3 megahertz una radio hecha con amor